Y ya se prendió el cerro pariente, ahí le van los corridos viejón Se va con escuadra con cachas plateadas, manchadas de sangre Había presenciado como asesinaron a su querido padre En el huachito chiquito y blanquito le decían el seco Por robarle vacas a su jefecito, ahí se lo mataron Cayó en sus piecitos allá por guerrero Él se fue pa'l norte, pasaron los años y le habló a su abuelo Mira Robertito, vente para el rancho, aquí andan aquellos Los que me mataron, ¿a quién fue tu padre? Quiero darles cuello Pero yo soy viejo y apenas camino No creo dar el ancho más si tú te animas Aquí tengo un cuerno Y el seco tenía ya catorce años Y era un hombrecito Se peló pa'l rancho, pues no iba a fallarle Nunca a aquel viejito La reina se dice que es un plato fuerte Que se come frío Y para esas ratas que en día aprovechada Que sacan ventaja Mi compa Roberto tenía un regalito Se pasó la noche ahí entre el ganado Tirado en el suelo Nada más pensando, mirando y cansado Y el cuerno en el pecho Un puño de hormigas ahí se le subieron Le estaban picando Pero se aguantaba, no quería moverse Porque ella escuchaba cerquita los pasos De aquellos rateros Una camioneta de doble rodada Es la que traían Eran cuatro vatos con cara tapada Muchos se reían Hijos de mil conchos Le gritó el guachito Detrás de un cueramo Aquí se toparon con Roberto el seco Le dio por el cuerno cuarenta balazos Los hizo pedazos Y se fue pa'l cerro